El día de ayer se cumplieron 109 años del nacimiento de Walt Disney. Walter Elias Disney, su nombre real, nace en Chicago, Illinois, el 5 de diciembre de 1901. De joven fue vendedor de periódicos, después empezó ya a practicar el dibujo, siempre tuvo esta afición, pero en un momento no tuvo la oportunidad, tenía que vender periódicos. Pero fue la dirección y la producción en un pequeño estudio, donde él comienza a hacer los grandes proyectos, primero por encargo y luego por facilidad, desde luego. Empieza con cortometrajes de animación y su primer personaje fue el conejo Oswald, que abandonó tras una demanda, pero luego recupera los derechos y crea al ratón Miguel, Mickey, que resultó ser mucho más popular que el mismo conejo Oswald. Su obra dirigida a niños y sus personajes fueron siempre animales antropomórficos como Donald, Pluto, Bambi, Dumbo. Alcanza la fama en el 28 en una serie de dibujos y pasa a la inmortalidad con su centro de diversiones, sus películas, la música y todos los artículos que se desprenden del corporativo de Walt Disney. Y él es el que le da la voz a Mickey por primera vez. Ya después toman otro su doblaje y sí, él dibujaba en un principio casi todos los personajes. Le dirigió una película a Brasil, a México y a su país, aquella de los tres caballeros que tuvo mucho éxito, pero claro, no superaron Blancanieves, La Cenicienta y aquellas clásicas. No hay ninguno de esos. Curiosamente, fallece el 15 de diciembre. Él no ha muerto. O sea, a mí me dijeron que sí. No lo mantienen vivo. Ah, es cierto que está congelado. Criogenes. Criogenes. Él tiene la esperanza de que sus males encuentren remedio muchos años adelante de su muerte y ordena que lo metan al congelador de un refrigerador sote y ahí está. Quién sabe cuánto costará eso, pero pues él dejó mucho dinero. Sí, pues mira, cuando él se va a la congeladora, yo no voy a decir cuando él se murió, ¿verdad? Cuando él va a ingresar a la congeladora fue el 15 de diciembre del 66, con 65 años. En ese momento la compañía tenía 110 millones de dólares. Además, fue propuesto para ganar el premio Nobel, pero ese año lo gana Martin Luther King. Y últimamente lo que es el The Walt Disney Company acaba de comprar por 7.4 billones de dólares una compañía para que, siendo accionista mayoritario, para ampliar sus estudios y su producción. Somos los tres carros, los tres caballeros, y nadie es igual a nosotros. Felices amigos, siempre vamos juntos, ¿dónde va el primero? Van siempre los otros. Tres felices cuates que portan zarapes bajo galoneados sombreros. Valientes brillamos como brilla un peso, nosotros los tres caballeros. Ah, nos guían las estrellas, con nuestras guitarras, no vamos así, cantando, bailando, la samba y caramba. Sí, hay caramba. Pues hombre, no sé. Ah, con rayos y sentencia. Esta es la grabación original, aquí la tienen, de esa cinta. Emilio Narváez López de Gustavo Amadero tiene 71 años. Hablando de Walt Disney, Pancho Villa y Walt Disney tuvieron al mismo asesor legal de nombre, Gunther R. Lessing. A Villa lo asesora en la contratación que le hizo la compañía cinematográfica Mutual Film Corporation, por la que Villa cobró 25 mil dólares para filmar la película titulada La vida del general Villa, que tiene escenas reales de la batalla de Ojinaga. A este abogado, Disney lo contrata como asesor legal en 1929 para diversos asuntos de la compañía. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven qué?